En conferencia de prensa, los medallistas olímpicos Paola Espinosa, Iván García y Germán Sánchez coincidieron en las bondades del sistema criogénico para prevenir y curar lesiones, recuperación rápida ante el cansancio del duro entrenamiento y competencia, así como un aliado para ganar más preceas. Empezábamos a tener una sesión al día de tres minutos, como bien lo dijo Einar, un frío intenso, un frío soportable, pero en cuanto sales, para mí yo sentía una gran diferencia. Al principio cuando la probé una vez al día fue como, ay qué padre, ya me siento mejor, pero cuando la probé dos veces al día fue muchísimo mejor. Siempre queremos ser los mejores del mundo, siempre queremos pelear a los mejores del mundo al tú por tú y en lo particular nuestros principales rivales tenían este tipo de ayuda, tenían esta tecnología en sus equipos y nosotros empezábamos a ver que nosotros somos de personas que pelea y que siempre da lo mejor, pero a lo mejor en ocasiones era donde estábamos un poquito más débiles en esta parte de involucrar tecnología a nuestro entrenamiento y fue donde decidimos tomar la decisión de buscar todo este equipo. Después de conocer la cabina, de empezar las terapias, sí recuerdo la primera vez que la sentí, yo sentí que como magia, se lo dije a Germán, siento que vuelo, no me siento cansado y los clavados obviamente me salen mejor. Esto ayuda a mi rendimiento, estoy seguro que juntos podemos hacer un buen equipo para Tokio 2020 y más si se pudiera dar la posibilidad de llevar la cabina a las próximas competencias que ya lo hemos hablado y están en la disposición de ayudarnos en esa parte, no vamos a tener ningún pretexto para las competencias dar el mejor resultado posible. Finalmente, Einar Álvarez, CEO de la empresa Crio B, reiteró que los clavadistas contarán con esta tecnología en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para que compitan a la par con otros países. Con información de José Luis Simón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.